Hey, soy LaMugre y solo esto es una pequeña actualización del canal Básicamente, solo quería deciros que estoy ocupadísimo estas últimas semanas Entre trabajo, que un compañero de trabajo se ha jodido el pie y tengo que sustituirle Y que han venido mis abuelos desde Canadá a visitar Y ya sabéis lo de siempre, trabajo, familia, tatarararararara El tema es que durante una o dos semanas vamos a poner en pausa Las dos series que estamos haciendo ahora, el Egglock y el Rojo Fuego con la Mujer Mugrienta Van a ser las dos series que vamos a dar pausa durante un tiempo Tengo preparado el próximo episodio del Egglock Pero más de eso no tengo preparado Entonces, eso lo veréis pasado mañana, imagino El Egglock Pero después de eso no va a haber mucho aquí Durante un tiempo Estoy trabajando en cosas para el otro canal O sea, eso sigue en pie Tengo tres vídeos en mente Que quiero hacer Estoy en medio de escribir un guión para uno de ellos Y... ¿Qué más quería decir? Un compañero Un compañero, un amigo Un amigo mío Ha empezado en Youtube ahora De momento tiene muy pocos suscriptores Pero creo que vosotros le podríais echar una mano bastante buena Ha hecho un canal de hacer entrevistas a la gente Y... Nada, voy a dejar un enlace en la descripción O podéis ir pinchando en mi cara O en algún lado de la pantalla Imagino Por aquí o por aquí, no sé No sé, algún lugar en la pantalla Se podrá ver ese enlace Así que id a echar un vistazo a su canal Mola bastante, es divertido Tiene una serie en la que hace entrevistas a mujeres Y después a hombres y les preguntan las mismas preguntas Y ven las diferencias que contestan cada uno Y creo que eso estaba bastante guay cuando lo vi Entonces, os lo sugiero Link en la descripción o en pantalla Y más o menos Ya está Cuando las cosas se tranquilicen Un poco Cuando dejemos de tener visita Y el gato Cuando el gato deje de hablar Oh Dios Va a vomitar El gato va a vomitar ¿Queréis ver el gato vomitar? Ahí tenéis Venga Échalo Tu piogas en la boca Oh, oh Allá va Lleva... Lleva todo el día así Allá va Ihhh Uhhh Qué asco Oh Por favor respete la privacidad del gato Bueno Bueno Habiendo visto eso Creo que podemos dejar Este vídeo Nos vemos la próxima vez Adiós